Protección Civil Nuevo León implementó un operativo de prevención en coordinación con Protección Civil de China, General Bravo, Doctor Coff y también Los Aldamas, por la apertura de las compuertas de la presa El Cuchillo. Por la apertura de estas compuertas de este envase en el municipio de China, y ante esta situación se estableció comunicación directa para coordinar acciones de prevención con municipios mencionados por el flujo del interlíquido sobre el hecho del río San Juan. A través de un noticio, la Comisión Nacional del Agua alertó sobre desfogues controlados y la apertura de las compuertas de la presa, y menciona que serán de 5 a 6 días los que permanecerán abiertas. Miguel Perales, Director de Protección Civil Nuevo León, revisó un recorrido en los alrededores de la presa El Cuchillo para establecer una coordinación estrecha con los municipios mencionados. En Nuevo León, encontramos la presa El Cuchillo en el municipio de China, Nuevo León. Recibimos la notificación, tanto de la Coordinación Nacional de Protección Civil, como de la Comisión Nacional del Agua, de la apertura de compuertas de esta presa. Y por este motivo, estamos tomando algunas medidas preventivas, tanto del municipio de China, Nuevo León, de Bravo, de Los Altamas y del Dr. Fox. En algunas de ellas, parques que están en los márgenes del río San Juan, se están cerrando preventivamente. También algunas raterías y algunos pavos, un pavo a un pavo, están monitoreados y recuadados por la protección civil de los diferentes municipios, por las diferentes locales, y por supuesto, por la protección civil de Nuevo León, por las puertas civil. Y le recomendamos a todas las personas que viven en los márgenes del río San Juan, aguas abajo en las compuestas de la presa de los niños, y estén muy pendientes de que el cauce, que obviamente con la apertura de sus compuestas se diría, y por eso traería riesgos, en caso de que se aconfercar a los niños. También atender todas las indicaciones de la autoridad del San Juan, y el municipio civil, con esa seguridad, para evitar la necesidad de los niños. Recuerdo también a todos ustedes, en cualquier emergencia, en cualquier tipo de riesgo, inmediatamente en parte de que no haya un obús, en el 9-1-1, y entonces todas las autoridades, tanto federales, estatales y municipales, estaremos conscientes de cualquier reporte, en cualquier emergencia que se les quiera. Gracias.